Soy electricista, soy camionero, trabajo en la construcción. Como ellos, usted trabaja duro y por la falta de tiempo, no se mantiene informado de las leyes del IRS. ¿Deudas de impuestos comercial o personal? ¿Impuestos de 1099? ¿Congeló el IRS su cuenta? ¿Llamó el IRS a su empleador? ¿Debe 10 mil dólares o más al IRS? Nosotros conocemos su problema y podemos ayudarle. Hable con nuestros expertos ahora mismo para ayuda inmediata. Llame al número que aparece en pantalla. ¡Gracias!